Y el Procurador General de Justicia, Bill Barr, compareció ante una comisión de la Cámara de Representantes y debe explicar la agresiva respuesta de las fuerzas federales en Portland y en otras ciudades. Desde Washington, Armando Guzmán nos amplía. Finalmente se le hizo a los demócratas traer a Bill Barr, el Procurador de Justicia, a testificar. Conseguir que viniera tomó meses. Barr viene acusado de politizar al Departamento de Justicia y abusar sus poderes de procurador. Barr trajo su propia agenda defendiendo a la administración Trump y su uso de fuerza para aplacar las protestas en varias ciudades del país. Lo que ocurre cada noche en Portland, dijo, no se pueden llamar protestas, son asaltos contra el gobierno federal. Por eso rechazó que fueran protestas buscando igualdad racial y a pesar del movimiento defendiendo la vida de afroamericanos, dijo a los congresistas que las policías del país no son racistas. Y dijo creer que la vida de los afroamericanos está más amenazada por el crimen que por la policía. Los demócratas querían que Barr reconociera que Trump ha aumentado la tensión. El presidente del comité jurídico le reclamó que hubiera llenado ciudades con policías federales a pesar de la oposición de las autoridades locales. Y lo acusó de politizar a su departamento y de hacer todo lo que a Trump se le ocurre. El procurador acusó a los demócratas de querer desacreditarlo por su investigación para descubrir los orígenes del juicio hecho a Trump por su conexión rusa. Pero los demócratas quieren saber por qué ayudó a dos aliados de Trump y por qué despidió a este fiscal federal. Trump siempre ha defendido a Roger Stone. La realidad es que el procurador redujo considerablemente la recomendación en la sentencia de Roger Stone, viejo aliado de Trump, que fue encontrado culpable de obstruir a la justicia y mentirle al Congreso y de quitarle fuerza al caso del gobierno en contra de Michael Flynn después de que el general se declaró culpable de mentirle al FBI. Y después está qué hizo el procurador para dispersar a los manifestantes en el parque Lafayette el 1 de junio, el comandante de la Guardia Nacional, que deberá testificar ante el Congreso también. Dice que esa protesta era pacífica y que Barr organizó la respuesta usando fuerza para ayudar a la reelección de Trump. Bill Barr es quien convenció a Trump de que usar ley y orden como frase en la reelección lo ayudará en la campaña. Pero ayer mismo le mostramos a usted cómo la economía y la pandemia es lo que tiene la gente en la mente, no el crimen. Eso no aparece en las encuestas para esta elección. A Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.